Pero bueno, vamos con el tema principal que nos ocupa. Por supuesto, estoy hablando de Cristian Nodal y Ángela Aguilar. Aquí les doy un pequeño contexto por si alguien no está enterado. Hace un par de días, pues Cristian Nodal anuncia a través de sus redes sociales de que tiene que cancelar un concierto que tenía el día de ayer en Pachuca Hidalgo, en México, porque está enfermo y está en el hospital. Punto número uno y muy importante decirlo, ya salió. Ya la agencia de representación de Cristian Nodal ya le dijo a medios de comunicación que Cristian ya se encuentra en su casa recuperándose. Ahora, ¿qué ha generado que esta hospitalización se vuelva escandalosa? Luego culpan a los medios, ¿no? Es muy fácil que en una próxima entrevista Cristian Nodal salga y diga, es que los medios inventan y la gente enrede, si ya estoy cansado y déjenme vivir. Y no, yo le diría a Cristian Nodal, no, no, papacito chulo, como diría Mayito. No, mi papacito chulo. Pero lo que sucedió es que tu mamá es la que nos dio la nota. Ajá. La mamá. ¿Pero de a poco ya está hablando Cristian Nodal? Ah, no, es que te digo que en un tiempo no muy lejano va a decir que la prensa es la culpable. Ah, que la prensa. Y no es así. No, pues esperemos que madure Cristian Nodal y no llegue a esos extremos o desfiles. Porque la mamá de Cristian es la que mandó un mensaje en contra del consuegro, ¿no? Entiéndase, Pepe Aguilar, que por cierto que hay imágenes de Pepe que andaba bien borracho, que andaba bien chupitos en un concierto. Y si pierde el control o no. Pues porque hay borrachos funcionales que son divertidos, pero hay borrachos enfadosos que, ah, ah, como José José, que así era. Alejandro Fernández a veces hasta se ha caído. No terminaba el concierto, lo tenían que bajar o le abuchaban. El potrillo hasta varias veces se ha caído. Por andar ahí de... ¡Salud! Sí. Ni tantita pena. Y luego le sacaron unas fotos así bien desfigurosas. Ay, las de Las Vegas nunca lo voy a olvidar. Donde está con dos, como panchurillo. Sí, con los pelos así parecía homeless. Ajá. No, porque estaba hasta sin cabeza. Y luego le sacaron una sin nada, sin nada. Haz de cuenta que cuando te topas un homeless así en la calle, que dices, hora, que a medianoche, ¿no? Así fue, ¿no? Así cuando apareció en Las Vegas fue como de... Pues ya quisiera un homeless, esa cara y ese cuerpo. Pues la cara estaba muy desfigurada, porque cuando tomas alcohol, Jesús, y a esos niveles, aunque estés guapo, te ves raro. Sí, pero en la mañana, ya que se te pasa la cruda, ya vuelves a ser Alejandro Fernández. Ah, bueno, pues sí, sí, sí. Igual y los homeless, nomás, nomás este los arreglas poquito y ya a lo mejor se ven diferente. Pues sí. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Bueno, el caso es que Pepe Aguilar, pues anda acopiándole al potrillo, ¿no? Ajá. Anda siguiendo los pasos del potrillo. Ajá. Desde que supuestamente ahí andaba medio, medio ebrio. Ahora, este, Gustavo Adolfo Infante, pues dio otra versión de los hechos del ¿Por qué Cristian Nodal podría haber llegado al hospital? Y parece que tiene que ver con el exceso del consumo de alcohol. Hablando de alcohol, precisamente. Digo, Nodal al día siguiente de la cruda no va a tener la cara del potrillo, ¿verdad? No. Va a seguir siendo Nodal con todos sus tatuajes. Sí, no, 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 no. Este, aparte tiene 25 años. A los 25 años las crudas son diferentes que a los 50. Pero mira, si es por eso que lo mandó al hospital, imagínate cómo será el tipo de borracheras que se pone. Pues es que aparte se sabe, esto se sabe por sus canciones y por sus publicaciones en redes. Ajá. De que también le gusta la Juana, la La Verde. Sí. Le gusta. Con singular alegría. Se sabe por sus rolas, punto número uno, compuestas por él. Y número dos, y muy importante, por sus mismos posts. Ya. ¿No? Entonces, a Nodal le gusta la fiesta en todo sentido. Le gustan fiestas con la Juana, pero con la chela, pero que con el tequila. Lo hemos visto en algunos conciertos también. Y parece que eso podría también haber afectado su salud estomacal. Como ves que su salud estomacal podría haberse afectada justo a través de lo que está diciendo Gustavo Adolfo Infante. Y sí, es probable que sí, porque pues aunque estés chavo, este además tiene exceso de trabajo. Es decir, pues siempre está viajando de aquí para allá, el estrés, combina el estrés con estas sustancias, puede darte un mal resultado. Ahí está. Ahora, ya está en casa. Ya. Para los fans de Nodal, él ya está en casa recuperándose. Tiene muchos conciertos, según yo, se presentan en, no sé si mañana, en Guadalajara. En las fiestas de octubre. Entonces, tiene que estar bien o si no va a tener que cancelar. Ya. También. Así las cosas. Dice González, Josefina, anoche fui al concierto de Karin León, estuvo padrísimo con la sorpresa de Pepe Aguilar, Ana Bárbara y un joven de nombre Gavito que canta igual que Pepe, o sea, peso pluma, excepto que Gavito tiene voz. Ah, eso fue en el Madison Square Garden. De New York. Que nos está, nos está escribiendo Josefina desde New York. Oye, el gran enemigo de, 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 de Nodal es Karin León y ahí estuvo Pepe Aguilar. Que sí está raro, porque acuérdate que, que Nodal ha aventado varios comentarios agresivo-pasivos contra, contra este Karin. Y no quiere grabar con él, nunca quiso, nunca ha querido. Y el otro día lo pelució diciendo que con Maluma no ha grabado, que Maluma le mandó primero la canción, que luego grabó con Karin. Y que él dijo, no, 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 esto está muy comercial. No, 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 yo, yo busco algo más profundo. Dijo Nodal. O sea, como diciendo que mi Karin León se va hacia lo más popular y no hacia lo profundo. Va, tienes razón, eh. Esa es un, pero acaban de grabar un dueto, ¿no? Con Karin, Pepe. O sea, Pepe grabó primero un dueto con Karin que con su yerno. Oh, sí. Oh, sí, oh, sí. ¿Qué irá a pasar en esa familia? ¿Si se irán a agarrar de las greñas? Bueno, pues quién sabe, pero la encuesta dice, ¿crees que Nodal y Ángela se van a separar pronto? Entonces, 73% dice que sí, 27% dice, no va a pasar. Entonces, ¿la mayoría cree que esto no va a durar? La mayoría, el 73% es mayoría, Alex. Uy, yo creo que tiene mucho que ver con los límites que cada uno ponga a sus familias, ¿no? Es decir, Nodal también necesita ponerle un límite a su mamá, porque la publicación de su mamá, pues se la pudo ahorrar, ¿no? A lo mejor la señora pudo haber agarrado el WhatsApp de Pepe y decirle en su WhatsApp, no, déjalos en paz, pero cuando lo haces público. Bueno, pero es que también la canción de Pepe se la pudo ahorrar y fue pública. La rola también siento que no ayuda. La rola no ayuda. Es un trancazo al ego de Cristian Nodal y a la imagen, sobre todo. Sí, porque, a ver, todo el mundo lo está atacando por esta relación y viene el suegro a querer como poner un solo culpable, ¿no? Solo el culpable es para los ojos de Pepe, solo es Cristian. ¿Pero culpable de qué? O sea, la canción es como una advertencia. Tú eres una cucaracha y mi hija es una reina y ni te atrevas por aquí. Así es la canción, Alex. Y que fuera Paquita, la del barrio, cantándole. Pues casi, casi. No, no, es que tú oíste otra canción. No está tan fuerte. Y cuídamela bien y trátamela bien, desgraciado, porque si no aquí hay mucho padre para hacerte pomada. Alimaña, culebra ponzoñosa. Rata de dos patas, güey.